Hola, hoy me encuentro con Eni en su casa, por fin estoy con ella y vamos a hacer una super batalla. Vamos a empezar ahora. Hola, mi nombre es Alejandro, bienvenidos y hoy me encuentro con Enia, una amiga, les dejó su link de Instagram en la descripción. Y estamos nada más ni nada menos que en su casa. Eni, muchas gracias por recibirme acá. Hoy vamos a hacer una batalla entre dos fragancias que ustedes conocen muy bien, van a estar viendo las fragancias acá en este instante. Son fragancias bastante conocidas en la comunidad y vamos a ver, Eni, ¿qué opinas de estas fragancias? Yo sé que tú tienes muy buen gusto y a mis suscriptores les llama mucho la atención. ¿Qué opinas de estos dos monstruos? Eni va a estar mirando para allá, yo saco la fragancia, ella no va a ver la presentación de la fragancia, solo va a estar juzgando el olor. Al final saco la botella, el envase y de pronto después puede o no que cambie tu decisión de que fragancia es la mejor. ¿Lista? Entonces, mira para allá, vamos a comenzar con la primera. Aplicarla. Vamos a ver que se seque un poco. Así de primera impresión. ¿Qué opinas de esta fragancia? Está buena, está buena. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Dime lo que opinas, lo que se te venga a la cabeza. Mi papá. Ok, ok, ok. Me dio mucho a mi papá cuando era más joven. Ok, 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 ok. Listo. ¿Te parece sexy esta fragancia? Sí, un poco. No muy, muy sexy, pero sí. O sea, no sexy rumba, sino sexycita o sexy como en qué ocasión te parece que sería. Sí, sexycita. ¿Sexicita? Una cita. Perfecto. Ahora, ¿qué personalidad tiene esta fragancia? ¿Qué clase de personas te viene a la cabeza? Como juiciosa. Ok, ok, ok. Pero víctora. Ok. O sea, que sí, tiene esos espacios que es súper cumplido con su trabajo y todo eso, pero que tiene esos espacios fixarumbas, que tiene esos espacios de... Sí, una persona dinámica tirando a juicioso, una persona... Como responsable, pero... Exacto, responsable, organizada. Ajá, sí. Ok, ok, sí. Es una fragancia limpia. Sí. Huele a limpio. Sí, 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 muy limpio. Ahora me vas a decir, ¿qué edad crees que tiene la persona que usaría esta fragancia? No, es grande. ¿Grande? Sí, como después de los veinticinco. Ok, de veinticinco de en adelante. Sí, 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 sí. Perfecto. Ok. ¿Qué atuendo crees que usaría una persona usando esta fragancia? Uy, un paño seguro. Un paño, pero de pronto como con bucitos debajo. No con formáticas, sino con bucitos. Ok. O sea, formal, pero no tan formal. Sí, no, no tan formal. Así como no los super zapatos bien elegantes de cordón, sino... Formal casual. Sí. Formal tirando a casual. Sí, sí, sí. Business casual. Ajá. Perfecto. Sí, perfecto. Listo, listo. Uy. Dime. Que es como con Christian Grey. ¿Es como Christian Grey? Ajá, sí. Ok, perfecto. Esa era la siguiente pregunta. Sí. ¿Qué clase de celebridad te acuerda esta fragancia? Christian Grey. Pues como lo pintan. Sí. Sí. Ok, perfecto. Se me alía mucho a ese. Listo. Genial. Que sí, que es súper responsable y todo eso, pero tiene sus... Su lado pica. Sus minas. Ok, ok, perfecto. Ahora, vas a poner esa a un lado y voy a presentarte las siguientes fragancias. Mira para esta. Ya te puedes dar vuestra. Uy. Es como muy... ¿Como mentolada? Tiene menta. Muy bien. Qué buena nariz. Sí. Uy. ¿Te gusta? Sí. Pues más de mi gusto, porque la menta no me gusta mucho. Ok, dejemos que se seque un poco. Pero, ajá, sí, está muy húmeda. Listo. Ah, ya. Uy. Sí, sí me gusta. Cambia por completo. Sí, es que hay muchas personas a las que no les gusta mucho el opening, pero hay muchas mujeres que el dry down les fascina. Y tienes que esperar a que se seque. O sea, yo te dejo el papel y en tres horas te va a fascinar. Ahora, ¿te gusta? Sí, sí, sí. ¿Te parece sexy esta fragancia? Sí. Sí. Definitivamente sí. Ok, perfecto. ¿Qué personalidad tiene esta fragancia? Este sí es definitivamente un joven. Es muy, muy... Ay, ¿cómo te digo? Como muy arrumba. Ajá. ¡Correcto! Sí, este sí es muy, muy arrumba. Le diste al... Exacto, al punto que le da todo el mundo. Sí. Es una fragancia de clubbing. Ajá, sí. Es que ni siquiera es como una reunión de amigos. No. No te la pinto ahí. Es un bar. No, exacto. O sea, vas a ir al teatrón a contizarte una nena, usas esta fragancia. ¿Qué edad le ves a esta fragancia? Como 26, 28. Perfecto, perfecto. Ok. Pura época de ir a bares. Sí. Ok, perfecto. ¿Qué atuendo le pones a esta fragancia? Un gi. No un gi. Ajá. Pero sí como un drill, como un pantalos elegante. Ok. Una camiseta esas... ¿Planca? No, 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 no. ¿Algo oscuro? De botón, de botón. Con cuellito. Ah, polo. Una polo. Una polo. Una polo, sí, una polo. Ok, ok. O sea, elegante, sexy. Sí, ajá. Y sabes qué? O sea, puede ser que se la remangan o que trae el bracito hasta acá. Sí, sí, sí. Perfecto. Tiene un corte muy de hacer ejercicio. Sí, sí, sí. Como una personalidad. Perfecto. Así que sea... Es como esa persona extrovertida, medio ruidosa, alegre. Ajá. Sí, pero amable. Sí, exacto, exacto. ¿Qué celebridad te acuerda a esta fragancia? No. Piénsale. Un Ryan Gosling, pero... Ok. Pero un joven. O sea, como... Ryan Gosling en su primera etapa, que no era tan formal, sino mucho más... Sí, sí, sí. Sí, el valentine. Ok, perfecto. Ryan Gosling joven. Como un DJ. ¿Como un DJ? Un... ¿Cómo se llama? Ese chiquitico jovencito. ¿Martín Gávez? Martín Gávez. Me lo sabía. Ajá, sí, sí, sí. Sí, exacto. Un DJ así bajito, de carita bonita. Ok, sí, sí. ¿Ves a alguien con barba con esa fragancia? No. No, ¿cierto? No, no, no. Tienen que ser como alguien con facciones, como suaves, como amables, pero... Y de pelo como cortico, como finito, esos que se hacen como un sietecito acá. Sí, perfecto, listo. Ahora vas a coger esta en tu mano izquierda y la otra en tu mano derecha. Entre estas dos, ¿cuál huele más costoso? Uy. Esta me huele muy rico. Esta me huele más costoso. Esta. Error. Esta es más costosa. Opa. Definitivamente. Pero sí, tiene una vibra mucho más costosa, mucho más sofisticada. Sí, sí, sí. Sí, es por eso. Correcto. Que se la vi como alguien mayor y es que como alguien más buen y... Listo. Ahora, entre estas dos, ¿cuál es más sexy? ¿Está difícil? Es que pues depende si a alguien le gustan como mayores. Porque si así, esta va a ser mucho más sexy porque le va a hacerte como más. Pero... Esta. 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 Listo. Esta es la más sexy. En tu nariz. ¿Cuál es la mejor solo en olor? Una persona pasa por la calle, te saluda y huele a alguna de estas dos. ¿Cuál es la mejor de todas? Ay, no. Es muy difícil. Es una buena batalla. Sí, las dos están muy... muy guapas, muy guapas. Ok. Para que hubiera visto con esto, me voy de todo. Pasa. Ok. ¿Cuánto le das de puntaje? Del uno al diez, siendo diez la mejor fragancia que ha subido a cada uno. Bueno, a esta le daría un ocho y hasta un seis. Seis. Ok, perfecto. Sí, creo que me agrada más esta. Perfecto. Esta es la ganadora. Ustedes ya saben cuál es porque han estado viendo en la pantalla todo el tiempo. Pero te voy a mostrar los envases y me vas a decir si cambian algo tu percepción de las fragancias. El nombre, la marca o el envase. ¿Lista? Ajá. Déjame leer la de la derecha. Sí, de la derecha es Mont Blanc Individual. Y la de izquierda es Versace Eros. Ahora, esta es tu ganadora y esta es la otra. ¿Imagina? Presentación, ¿cuál es el envase? Obviamente. Este, perfecto. O sea, Eros definitivamente en envase. Y en general, envase, nombre, saliendo Mont Blanc, Versace, el olor. Esa es esta. Y esa. Yo creo que me estoy contradiciendo, terrible. Ajá. Pero me huele mejor esta. O sea, me califica mejor esta. Ok, ok. Es como más opaca, más sencilla. Ok, ok, ok. Y? En cambio, esta es más llamativa. Es un nombre como tan llamativo, ¿no? Ok, y esta, yo creo que el punto a favor, ya sabiendo por cuál te estás yendo. Esta es más versátil. Sí, sí. Esta la puedes usar. Es un poco más sobria. Exacto. Es más, también se puede usar para rumbear, porque no vas a llamar tanto la atención, pero igual vas a oler bien, igual vas a oler limpio, vas a oler sofisticado y sensual. Bueno, entonces, la ganadora oficial de esta batalla es Mont Blanc Individual. Muchas gracias por tenerme aquí en tu casa. ¿Cómo la pasaste? Bien, chévere, pensé que iba a ser más... Pensionante, pero no, la pasaste bien. Perfecto. Déjenme en los comentarios qué opinan de Annie. Les voy a dejar su Instagram en la descripción. Les dejo los links de Amazon de estas fragancias en la descripción para los que las quieran comprar. Muchas personas me han estado preguntando dónde compro mis fragancias. Dejé de comprar fragancias en distribuidores que no sean oficiales. Actualmente las estoy comprando en FEDCO. Les dejo el link del catálogo en la descripción para que vayan y vean las fragancias que tienen. Tienen los últimos lanzamientos. No todas las fragancias están en el catálogo web, pero tienen que ir a las tiendas. Muchas gracias por haber visto este video. Enid, gracias por haber estado acá. Nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video